Ya, un instante preparado para la gente. No hay de nadie, de verdad. Bueno, vamos a ver, Juacal. Uuuuh. ¿Qué tal les parece? Es impresionante, ahora vamos a vivir. Y miren que tienen un círculo para... Aló. También se encuentra en la posición de la región de la red. Y miramos ahora los alrededores. Miramos todos los alrededores, ya que el círculo se encuentra por la foco militar. De los poblantes, que iba como nombre, Uren. Uren, gente 3, ha desarrollado una gran habilidad ver el alimento en el aire, atraparlo cuando él se rompe el agua en este momento, tirar un pescado usted no lo ha visto, vea aquí va saque el punto de cámara, allí va el primer pescado el otro va a la esquina a la derecha por allá, desde la derecha este otro va en frente ahora, allí y al último sigamos la piscina que se encuentra ya ahora para que vean a continuación otra vez, allí presentaré el peje puerco vamos para allá grupo de yate mejor, por favor vengan todos conmigo adelante, bienvenidos señores y señores el peje para que vean a continuación todo el piscina Se lo dice. Se lo dice. Para que es cierto, este pes que lleva como nombre ballesta rostiano o ballesta gris. Para que le decimos peje puerco, así le decimos a este en la zona. Peje puerco. Es aproximadamente 50 centímetros y pesa entre 5 o 6 kilos aproximadamente. ¿Dófens? Venga, venga. Creo que ya viene. Hay dos. Las dos aletas que vemos las podemos ver en compás. Entonces, este comportamiento le permite a este pez ese desplazamiento adelante hacia atrás. Porque puede navegar en breve, sin problema, no es así.